Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Otra vez que en la primera vez En el video de este video En el video de este video No tuve la pena Hoy voy a tener la pena En el video de este video Cuanto Ya ves Lo que tengo No sé Cuál es Venga Acabó Acabó Ah Cuál es Cuál es Tranquilo Solo en el canal Vale, vale Ya No No Cómo acho Otra vez No No Vff Simplemente Voy SE No 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 MES ¡Vengan! ¡Socorro! ¡Socorro, monstruo! ¡Socorro, monstruo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hola! Nos volvemos a encontrar ¿Se ha matado allá? Se... ¿Esto probablemente que... que la guay que la guay que la guay 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 después de que pueda conter los huevos para alguien guay este es un guay 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es tan caray? No me mola nada Pero nada de nada ¿Qué es tan caray? ¿Qué es tan caray? ¿Araña éxito? ¿Qué es tan caray? ¿Qué es tan caray? ¿Qué dice? ¿Por qué la antena ya está? Yo me voy Yo me voy Yo me voy Por aquí Yo que sé Nada más O Ahí más Ahí algo más ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más me da que siguen? ¿Qué más me da que siguen? ¿Qué más me da que siguen? ¡Vamos, pero no voy a pegar! ¡Venga! ¡Vamos! Uhhh, ¡vámonos para casa! ¡Vamos! ¡Vamos y... ¡Puede que supongas. meteoros bombiakian esta queda ahi haciendo el quinto voy a hacerme un hacha me lleva asimadora un cobert stone un max y un voy a hacerme un huevo El juego, el juego comedia tarea El juego no es igual El juego es el emendor El juego es el enlace En fin. El juego es el melee El juego es el golpe El juego es el golpe El juego es el de la manga Sí Y Y Esto es reciclaz, reciclaz chicos, es bueno Bueno para todos Es good for you Porque yo también soy inglés, aunque no lo aparente A mí me perdí en el caso, ¿no? oh salí por ahi porque hay un zombie en mi hueso ah broma que a pasado, porque? por que a mi? hago en los pitas no ha pasado nada arregla ¿Pone? ¿Dónde te pone? ¿Por qué estaba ahí hablando? ¿Por qué? Cuidado que es ahora Sí Bien, he utilizado ¡Eh! 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 ¡No quiero creeper! ¡No quiero creeper! ¡Oh, man! ¡Eh! ¡Está buscando que me este aro! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Nada más rápido! ¡No, más rápido! ¡Carrón! No te estoy mirando, eh. Tú, que nos conocemos. A ver. Tía, mis funciones también las he perdido, me cago en esto. A ver... ¿Qué va a hacer yo? Chica, ¿por qué? Y ahora... La larita. Eh, 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 tío, enserio. Yo no te estoy haciendo nada, ¿por qué estáis al lado? No. Vamos, colega, colega. Vamos a poner una doble. Bueno. Ya tengo mi granja aquí. A ver, pues tiende a poner un trozo por los dos, porque no se va a dañar mucho. Y se hace atrás. Un fan del mundo. ¿Por qué hay creepers por todos lados? Que no te estoy mirando, ¿por qué hay un creeper ahí? ¡Noooo! Ya no. ¡Ay madre! Se pague conmigo. a ver a ver big man Big man Vamos a hacer más de un big Uno Dos Tres 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 Y ahora Dame pulida Dame pulida Más pulida Vale, ya A mi horno Un horno Un horno Si Lo voy a poner acá Vale 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 Y ahora conteres Y Lo final de nuevo Vale 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 No, 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 no No tengo un garbón, no tengo un garbón ¿Qué hago de cámara? ¿Con qué compás? ¡Claro que sí! Con eso tendría que agarrar ¡Vale! ¡Ya! ¡Aquí se va a ir a la cámara! ¡Vale! ¡Vale! ¡Claro! ¡Vale! Ahí estamos aquí ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vale! 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 ¿Vale? No puedo mantenerlo por ahora Quiero la hostia ¿Cómo lo voy a llamar? Siempre es bueno Voy a dejar Voy a hacer, ¿cómo no tengo un arco? Voy a llevar la flecha y 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